Bienvenidos y bienvenidas al taller de Angular donde os voy a enseñar a crear una librería desde cero. La idea es que todo el código que desarrolléis o partes del código que desarrolléis lo podéis reutilizar, aparte de en este proyecto, lo podéis reutilizar en proyectos futuros o en proyectos en los que estéis trabajando actualmente. En lo que es en este caso en la etapa 4 se os propone, aquí ya veis que tenemos lo que es para añadir diferentes tarjetas, tenemos aquí lo que son diferentes tabs y mi idea es mostraros como crear por ejemplo una librería para poder crear con lo que serían las tarjetas. Yo os mostraré, os mostraré varios, en este caso os mostraré con lo que serían varias propuestas, tengo una página con varios modelos de lo que serían tarjetas y yo me basaré en uno para crear lo que es una librería. Luego os muestro todo el proceso para crear lo que es la librería, como empaquetarla para poder utilizarla en cualquier otro proyecto mediante lo que es npm install. Vale, vamos a empezar con ello, lo que os voy a proponer en este caso, os voy a dar lo que es esta url donde tenemos aquí 23 modelos de lo que son tarjetas css, lo que sería para mostrar lo que es la información, tenemos aquí lo que sería un modelo, tenemos aquí otro, ya veis que tenemos aquí diferentes. Yo voy a utilizar este que tenemos aquí a continuación, si os fijáis en cada uno de ellos tenemos lo que es una demo con lo que sería el código, entonces ya va a ser mucho más fácil. Lo que vamos a hacer principalmente, vamos a copiar y pegar y vamos a adaptarlo en lo que sería nuestro proyecto de angular donde estamos trabajando con lo que es la librería. Entonces yo voy a hacer aquí, accedo aquí, tenemos lo que es el apartado de la tarjeta, ya veis que tenemos aquí lo que es la tarjeta, aquí tenemos lo que es el código css, aquí lo que es el html, vale, perfecto, ya tenemos todo preparado. Esto lo dejamos aquí a mano para poder empezar a trabajar con ello. Ahora lo que tenemos que hacer, tenemos que empezar a trabajar con lo que es el proyecto de angular y para crear angular tenemos que tener instalado lo que sería en este caso el CLI de angular. Si no lo tenéis instalado simplemente vais a ir angular.cli, accedéis, accedéis a lo que es el primer resultado, cli.angular.io y aquí tendréis lo que son las instrucciones para instalarlo. Tendréis que instalarlo con npm install menos g para instalarlo de manera global y aquí ya tendréis lo que es el CLI de angular. Lo instaláis, ya tendréis en este caso a día de hoy sería la versión 11 y una vez que ya tenemos esto, tenemos para empezar a trabajar con lo que es el proyecto. Aquí ya veis ng-new, lo que sería el nombre del proyecto y luego accedemos a ese proyecto y empezamos ya a trabajar con lo que sería el proyecto, vale, poco a poco. Vamos a ir a Visual Studio Code o el editor de código con el que estéis trabajando, da igual, al final con cualquiera que nos desenvolvamos bien va a ser más que suficiente. Vamos a ir a lo que es Visual Studio Code en mi caso, lo tengo aquí, voy a ir aquí a lo que es el terminal y lo que voy a hacer en este caso, como ya tengo instalado lo que es angular, simplemente lo que voy a hacer es, bueno, tenemos que ir al terminal que lo tengo aquí, vale, perfecto. Voy a limpiar lo que es la consola y voy a hacer ng-new y voy a poner taller-librería-angular. Vale, voy a poner ng para abreviar un poco, para que sea más corto, lo dejo de esta manera, ahora nos va a decir si queremos añadir en este caso, vamos a mirar, le decimos que queremos añadir lo que es strict, le decimos que sí, añadimos así, ahora nos está preguntando si queremos añadir lo que es el routing, en este caso yo no le voy a añadir porque quiero probar todo en lo que es la misma página, entonces le voy a dar que no. Y ahora nos va a decir qué tipo de hoja de estilos queremos utilizar, yo le voy a decir CSS basándome en lo que hemos visto en este apartado, tenemos aquí, estamos utilizando lo que es un CSS, no estamos utilizando ni SAS, ni LES, ni nada del otro estilo, entonces vamos a utilizar CSS para poder simplificarlo y para tener toda la configuración de la manera más sencilla. Vale, vamos a volver a lo que es Visual Studio Code, tenemos aquí, le doy a lo que es CSS, ahora se está creando lo que es el proyecto, aquí ya veis que tenemos taller-librería-ng, ese es el directorio con el que he estado trabajando anteriormente para poder hacer todos los pasos para saber correctamente cómo enfocar esta clase. Ahora, después de tener todo esto bien instalado, bien creado, vamos a hacer a lo que sería este directorio y vamos a repasar varios conceptos. Ahora que ya tenemos creado el proyecto con todos sus directorios y hemos instalado todos los paquetes de Node, lo que vamos a hacer, vamos a acceder individualmente a lo que es este proyecto. Vale, vamos a ir aquí a File, vamos a seleccionar lo que sería el directorio donde tenemos nuestro proyecto de Angular y vamos a seleccionarlo para trabajar de manera individual con él. Vale, yo lo localizo, lo tengo aquí en esta carpeta y dentro de esta carpeta lo tengo aquí. Vale, lo selecciono, lo tengo de esta manera y ya lo tengo todo completamente de manera individual. Ahora voy a trabajar únicamente con los ficheros que corresponden al proyecto de Angular. Vale, voy a cerrar esta pestaña, aquí tenemos lo que sería el apartado de los test de integración, aquí los módulos de Node, aquí lo que es ya el código donde vamos a trabajar con nuestra aplicación de Angular, luego tenemos aquí lo que sería el apartado del listado de lo que son los navegadores, lo que es la configuración del editor, lo que es el git ignore, lo que es el fichero angular.json donde tenemos la información de nuestro proyecto o proyectos. En este caso tenemos únicamente lo que es un proyecto, que es el proyecto o la aplicación, luego cuando creemos lo que es la librería se creará otro proyecto que en este caso pasará de ser un proyecto de tipo aplicación, pasará un proyecto de tipo librería. Eso es algo que ya lo veremos cuando creemos lo que es la librería. Luego tenemos aquí lo que es la configuración de Karma para los test, lo que es el package.json para poder cachear lo que es ya en este caso las dependencias de Node cuando hacemos las instalaciones para tenerlo mucho más rápido. Vale, vamos a cerrar esto, el package.json que es el fichero, el manifiesto de nuestro proyecto de Angular donde tenemos aquí el nombre de lo que sería el proyecto, lo que sería la versión, los scripts que vamos a trabajar aquí posteriormente, las dependencias de producción y lo que serían las dependencias de desarrollo que utilizaremos únicamente cuando estemos desarrollando. Vale, el readme para añadir información interesante sobre el proyecto, instrucciones o lo que nosotros necesitemos. Luego la configuración de lo que sería la aplicación, lo que es la configuración de TypeScript, la configuración general de TypeScript del proyecto, lo que sería dentro de lo que son los test de integración y lo que es ya la configuración de TESELIN. Vale, ya tenemos esto, ahora vamos a empezar a trabajar con lo que sería la creación de la librería y vamos a crear un nuevo proyecto dentro de lo que sería esta aplicación de Angular. Por lo tanto, para poder crearlo tenemos que crear una librería y vamos a seguir las instrucciones de la documentación oficial de Angular. Vale, vamos a ir a lo que es el navegador. En el navegador vamos a ir a lo que es angular.io y una vez que accedamos a esa URL tenemos una página de este estilo. Tenemos aquí varios apartados, lo que son las funcionalidades, docs, lo que es la documentación, recursos, eventos y blog. Lo que nos interesa en este caso es docs, lo que es la documentación. Una vez que accedamos dentro de lo que es la documentación vamos aquí a la columna a la izquierda y tenemos aquí lo que es el apartado de reference. En lo que es la referencia vamos a ir a lo que es la referencia de los comandos del CLI. Aquí lo tenemos y ahora tenemos que seleccionar lo que es ng-generate. Ya veis que aquí tenemos ng-b-c está en orden alfabético, entonces para generate tendremos que ir a este apartado. Lo tenemos aquí. Ahora nos dirigimos aquí a la derecha y aquí tenemos todas las opciones de lo que son los comandos de ese schematic. Aquí también está manteniendo un orden alfabético, entonces para ir a lo que es la librería lo tenemos aquí. Una vez que ya estamos dentro de lo que es la opción de la librería, para generar una librería tenemos que hacer ng-generate o lo que sería el alias g, que es lo mismo, library y luego lo que es el nombre de lo que es la librería, el nombre del proyecto en este caso y lo que son las opciones. Veis aquí que tenemos los argumentos, lo que es el nombre, será un valor de tipo string y luego tenemos aquí lo que son las opciones. Tenemos aquí el fichero de entrada, que será el fichero donde vamos a especificar lo que son los componentes, servicios y elementos que queremos hacer públicos dentro de lo que es nuestra librería. Aquí pondremos todo lo que queremos compartir cuando vayamos a utilizar nuestra librería. Vamos a dejar por defecto este fichero, no vamos a tocar, no vamos a especificar esta opción, entonces es algo que no tenemos que tener en cuenta en este caso, pero es bueno saberlo. Luego tenemos aquí lo que es linkfish, está deprecado, está obsoleto, no lo vamos a utilizar. Aquí tenemos lo que es prefix, que sería para añadirle un prefijo. Cuando estamos trabajando con lo que es una aplicación de Angular, cuando añadimos un nuevo componente, ya veis que siempre nos añade lo que sería el nombre de ese componente, pero por delante añade lo que sería app- y lo que sería el nombre del componente. Si ponemos anart como el nombre del componente, sería app-anart. En este caso vamos a añadirle nosotros nuestro prefijo personalizado, por ejemplo, lo que es taller de Angular TNG. Vamos a ponerlo de esa manera para tener algo ya personalizado. Luego tenemos aquí el apartado para, en este caso, ignorar algunas instalaciones de los paquetes y aquí otras opciones que no vamos a utilizar en este caso. Si queréis las podéis investigar. Vamos a ir a lo que es Visual Studio Code y vamos a crear nuestra librería. Vamos a ir a lo que es el apartado del terminal, terminal, nuevo terminal, aquí lo tenemos. Voy a limpiar lo que es la consola. Voy a traer esto para aquí para tener más visibilidad. Perfecto. Vamos a hacer ng, g, lo que sería generate, library, el nombre de la librería. Vamos a llamarle cards de tarjetas. Y vamos a poner, en este caso, lo que es el prefijo. Podríamos ponerlo de esta manera con lo que es prefix o podríamos ponerlo con lo que sería el alias menos p. Vamos a ponerlo con el alias menos p y voy a poner, en este caso, tng, lo que sería taller de Angular. Vale, lo vamos a dejar así. Vamos a especificar y ahora vamos a esperar a que cree todos los ficheros. Vamos a ver lo que actualiza y una vez que veamos lo que va a pasar, vamos a hacer un repaso de todo lo que ocurre. Vale, ejecutamos, esperamos y una vez que esté ejecutando lo que sería este comando, ya veis que aquí hay ficheros que se están creando. Ya veis aquí lo que tenemos create, se están creando dentro de lo que es el directorio project, dentro de lo que es cards, estamos creando diferentes ficheros. Lo que es el readme, lo que es la configuración de karma, lo que sería ng-package.json, donde especificamos algunas configuraciones de donde va a terminar lo que es la librería compilada y etc. Luego tenemos el package.json para gestionar lo que es el nombre del paquete, la versión, las dependencias que tendrá ese paquete y etc. Luego la configuración de typescript, luego lo que es el tslint, lo que sería el public api, donde vamos a especificar qué componentes, qué elementos van a estar públicos, lo que sería en este caso el fichero test, lo que sería el módulo cards, en este caso sería donde vamos a utilizar para añadir todos los componentes y módulos que queremos importar para utilizar nuestra librería, lo que sería el fichero, en este caso de componente, lo que sería para el testing, lo que es el service para el testing, lo que es el componente normal y lo que es el service normal. Aquí ya veis que tenemos tres líneas donde nos está dando información sobre ficheros que se han actualizado. En el angular.json se ha actualizado, en lo que es el apartado de proyectos, se ha añadido un nuevo proyecto. Antes hemos visto que teníamos lo que era taller librería ng, ahora se ha creado lo que sería el proyecto cards. Si vamos a lo que es angular.json, que lo tenemos aquí, tenemos aquí project, tenemos taller librería ng, lo que sería la aplicación, la aplicación principal, si dejamos esto escondido tenemos aquí un nuevo proyecto que sería cards.projecttype.library. Aquí nos está diciendo cuál es su directorio raíz, aquí lo tenemos, dónde tenemos los ficheros, en este caso fuente, donde trabajamos con lo que es el código y aquí, si os fijáis, tenemos lo que es el prefijo tng. Ahora, todos los componentes que se creen dentro de lo que sería esta librería van a tener lo que es el prefijo tng. Si creamos lo que sería cardItem, sería tng-card-item y así sucesivamente. Ya iremos viendo paso por paso y poco a poco. Ahora que ya tenemos esto, vamos a seguir con lo que son los siguientes ficheros que se han actualizado. Hemos visto lo que es el angular.json, ahora el package.json, no tiene mucho misterio. Aquí lo único que he actualizado dentro de lo que son las dependencias de desarrollo, dentro de dev dependencies, se ha añadido lo que es un nuevo paquete que servirá en este caso para poder compilar y empaquetar lo que son las librerías de Angular con lo que sería en el formato de paquete de Angular. Esto es lo que necesitamos. Esto se añade automáticamente, no tenemos que hacer nada, no tenemos que hacer ninguna configuración. Ya está todo automatizado y todo configurado. Y luego vamos a lo que es ts-conf.json, que si vamos hacia abajo, tenemos aquí una nueva propiedad, parse. Y aquí tenemos lo que es la propia parse, que sería cars. Y aquí tenemos lo que es la referencia del path cars, que nos hace referencia a lo que serían estos dos directorios. Esto es para que cuando hagamos lo que es, en este caso, el compilado de la librería, podamos probar dentro de lo que es nuestra aplicación, lo que sería la librería que hemos desarrollado. Así ya tenemos una idea de cómo se comportará cuando esté en producción esa librería. Vale, ya lo tenemos, ya lo iremos viendo paso por paso. Y ahora nos vamos a centrar en lo que sería, en este caso, projects. Vamos a ir aquí, vamos a ir a lo que es src dentro de lo que es cars. Y vamos a ir a lo que es el apartado de public API. Aquí ya veis que tenemos todo lo que queremos que se visualice publicado. Aquí lo tenemos, perfecto. Aquí tenemos lo que es el servicio, lo que es el componente y lo que es el módulo. Vale, vamos a ir a lo que es el apartado donde vamos a trabajar con lo que es el componente. Vamos a ir aquí y en el componente, bueno, lo primero que vamos a hacer, vamos a eliminar los dos ficheros que tienen aquí, lo que es la TS con amarillo, que son los ficheros para el testing, para unit testing. Lo vamos a borrar porque no vamos a necesitarlos en este caso. Lo borramos, perfecto, así no nos estorba y no nos lía. Vale, tenemos aquí lo que es el componente. Ya veis que aquí tenemos tng, lo que sería el prefijo y lo que sería cars. Cars component, tng, cars. Y esto sería lo que se va a mostrar cuando inicialicemos nuestra librería. Vale, entonces lo que vamos a hacer en este caso, vamos a ir aquí. Lo que voy a hacer, lo primero, voy a eliminar lo que es el log que teníamos. Y vamos a hacer ng, build y ahora muy importante para compilar lo que sería esta librería, tenemos que hacer referencia a lo que sería el nombre del proyecto. Si no recordáis el nombre del proyecto, siempre podéis acudir a lo que sería angular.json. Y aquí dentro de los proyectos, el proyecto que en este caso es cars, que es el proyecto de tipo librería. Vale, entonces tenemos aquí cars. Lo copiamos, vamos a venir aquí, lo dejamos así y vamos a añadirlo de esta manera. Vale, ejecutamos, esperamos y ahora vamos a hacer lo que es el proceso de compilación. Vale, aquí nos están dando una recomendación. Nos están diciendo que no es recomendable publicar lo que son las librerías con lo que es IbiRenderer. Entonces lo tenemos que deshabilitar para que tengamos un funcionamiento lo más correcto posible. Vamos a ir a hacerlo. Lo primero que tenemos que hacer, tenemos que deshabilitar lo que es Ibi dentro de lo que sería este proyecto. Vale, entonces vamos a ir a lo que es tsconfig, que lo tenemos aquí. Y aquí en angular compiler options, tenemos que poner lo que sería enable Ibi. Bueno, Ibi de esta manera y tenemos que poner false. Dejamos así, ponemos aquí una coma, guardamos, volvemos a lo que es la consola, voy a limpiar lo que es la consola y voy a hacer de nuevo lo que es el compilado. Vale, con el mismo comando, ng build cars. Ahora vamos a ver que no nos da ninguna advertencia. Ya veis que no nos da ninguna advertencia. Entonces todo funciona correctamente. Así tiene que funcionar. Ahora, cuando hemos creado lo que es esta librería, vamos a ir aquí. Tenemos lo que es el directorio dis, tenemos aquí lo que es el directorio cars y aquí tenemos todo el código relacionado a lo que es la librería que hemos desarrollado dentro de lo que es Project Cars. Bueno, en este caso todavía no hemos desarrollado nada, pero será el código que corresponde a lo que sería este proyecto que tenemos aquí. Vale, si nos fijamos un poco por encima, vamos a ir, por ejemplo, a lo que es public API. Bueno, aquí no se ve mucho. Aquí tenemos ya los ficheros que se están publicando. Perfecto, tenemos aquí lo que es el nombre del proyecto, la versión, las dependencias de pares, lo que son las dependencias y todos los ficheros que necesita para poder funcionar correctamente. Vale, perfecto, ya lo tenemos. Entonces ahora mismo vamos a hacer referencia a lo que sería, en este caso, este path. Vamos a ir a lo que sería, vamos a ir a lo que es el proyecto de Angular. Aquí lo tenemos, vamos a ir al módulo principal y aquí vamos a hacer lo que sería cars module. Vale, lo tenemos aquí, lo tenemos aquí y ya estamos haciendo referencia a lo que sería a la carpeta dis, cars, cars. Perfecto, vale. Guardamos, vamos a ir aquí arriba. Lo que vamos a hacer, en este caso, vamos a limpiar lo que es la consola y vamos a ejecutar lo que es el servidor en desarrollo. Vale, ejecutamos, esperamos y una vez que ya lo tenemos, vamos a comprobar que funciona todo correctamente. Si hubiera algún problema, lo resolvemos y vamos a probarlo. Vale, vamos a esperar a que compile todo, no hay ningún problema en apariencia. Vamos a lo que es el localhost. Vale, perfecto, tenemos todo correctamente. No hay ningún problema. Ahora vamos a hacer, en este caso, vamos a limpiar todo lo que tenemos aquí y vamos a utilizar lo que es el componente para poder visualizar lo que es la información. En este caso, en lo que es el apartado de Project, cars, src y en lo que es el componente, ahora mismo tenemos lo que es este texto. Voy a poner, hola, estamos en el taller, en el taller de librería Angular con Anad Mújica. Así ya tenemos un texto más personalizado y va a ser mucho más fácil de identificar y decir, vale, estamos utilizando correctamente lo que es la librería. Ahora, para utilizar esta librería, nos tenemos que fijar en lo que es el selector. Tenemos que coger lo que es el contenido del selector, lo copiamos. Ahora vamos a dejar esto escondido, esto también escondido. Vamos a ir a lo que es el apartado del app component.html y vamos a hacer, seleccionar todo. Esto lo vamos a quitar y vamos a poner lo que es el selector TNG cars, que lo tenemos aquí. Ahora, guardamos, comprobamos si hay algún problema, no hay ningún problema en apariencia. Ahora vamos a ir a lo que es el navegador y vamos a comprobar que tenemos todo correctamente. Vale, en este caso ya veis, nos da, bueno, voy a ponerle un poco de zoom para que lo veáis mejor. Y esto, ¿por qué aparece lo que sería cars works? Esto es porque ahora mismo estamos haciendo referencia directamente a lo que sería la librería compilada. Y como habéis visto, la librería compilada la hemos hecho antes de realizar lo que es el cambio que hemos realizado, donde he puesto todo el texto o la suya nada, mújica, estamos trabajando con lo que es el taller de la librería. Entonces, si queremos mostrar ese contenido en tiempo real, tenemos que hacer referencia, en vez de hacer a lo que es el path, tenemos que hacer referencia directamente a lo que es el directorio, donde tenemos lo que sería ya projects, cars, lo que sería directamente al fichero con el que estamos trabajando. Entonces, vamos a cambiar eso, vamos a ir a lo que es app module, vamos a ir aquí, voy a quitar esto que tengo aquí y voy a hacer referencia directamente a lo que sería en este caso a lo que es el projects. Aquí lo tenemos, vale, tenemos que hacer un salto de línea más, aquí lo tenemos y ahora tenemos que hacer projects, añadimos cars y una vez que seleccionamos cars, tenemos ya lo que es el directorio, donde vamos a tener los códigos, los componentes, los servicios y etc. Tenemos aquí, tenemos aquí live y ahora tenemos que acceder a lo que sería, bueno, en este caso tendríamos que hacer, acceder a lo que es en este caso public API. Tenemos aquí src public API, dejamos de esta manera y ahora ya tendríamos actualizado lo que sería en este caso la página, ya que estamos haciendo uso de lo que es la librería en desarrollo con esta referencia que tenemos aquí. Vale, ahora guardamos, volvemos a lo que sería el navegador y aquí ya veis que tenemos, hola, estamos en el taller de librería angular con anadmógica. Voy a quitarle un poco el zoom porque es excesivo, se ve de sobra, aquí lo tenemos, vale, perfecto. Esto lo tenemos, ahora vamos a pasar al apartado donde vamos a coger lo que es el contenido que tenemos aquí. Primero vamos a pasar lo que es el CSS y luego pasaremos lo que es el HTML de manera individual a lo que sería el componente general de lo que es la librería. Así ya tenemos todo y podemos ir visualizando poco a poco en lo que sería nuestra aplicación de Angular. Luego ya haremos lo que es en este caso, crear lo que es el componente de las tarjetas e iríamos añadiendo lo que es el código para tenerlo, para pasarle información ya individual para que se pueda ir visualizando lo que son las tarjetas. Lo que vamos a hacer en este caso, vamos a copiar todo el código que tenemos aquí de CSS, lo copiamos, vamos a ir a Visual Studio Code y en Visual Studio Code vamos a ir a lo que es el apartado de lo que es el Project Cards y dentro de Cards vamos a ir a Live, vamos a crear un nuevo directorio, en este caso Asset, llamado, y aquí vamos a añadir todos los recursos como pueden ser los estilos, en este caso CSS. Vale, lo tenemos aquí, vamos a añadir un nuevo fichero llamado styles.css, aquí lo tenemos, y ahora para hacer referencia a los estilos que tenemos aquí, tendremos que hacerlo desde lo que es el fichero styles.css de lo que es el proyecto principal. Vale, lo primero, antes de nada vamos a pegar todo lo que hemos copiado, aquí tenemos todo el código, perfecto, guardamos, vamos a ir ahora mismo a lo que sería en este caso el apartado de Styles, esto es el fichero styles principal de lo que sería el proyecto, lo tenemos dentro de lo que es src styles.css, que lo tenemos aquí, y ahora tenemos que hacer import, añadimos lo que sería la referencia, bueno, primero tenemos que añadir aquí lo que sería el arroba, si no, no vamos a poder hacer correctamente lo que es la referencia, ponemos aquí punto, y ahora teniendo en cuenta que estamos en lo que es la raíz, tenemos que hacer un nivel para arriba, tenemos que ir a lo que es Projects, y una vez que estemos en Projects, tenemos que hacer a lo que es Cards, que es la librería, tenemos que ir a lo que es src, live, archets, y ahora a lo que es el fichero styles.css. Luego, cuando estemos trabajando ya con lo que sería, en este caso, la librería, y lo hayamos instalado dentro de lo que son los paquetes de Node, tendremos que cambiar lo que es la referencia que tenemos aquí, para hacer referencia a lo que sería el directorio NodeModules, haciendo referencia a lo que sería la librería. Por el momento, como vamos a estar trabajando en desarrollo, vamos a tener esta referencia, vale. Guardamos, lo tenemos, ahora lo que vamos a hacer en este caso, vamos a volver a lo que es el navegador, vamos a coger todo el código a partir de lo que sería UL, lo que tenemos aquí, todo lo que tenemos en UL, lo copiamos, vamos a ir a lo que es el apartado donde estamos trabajando con lo que es la librería, vamos a ir aquí a Projects, vamos a ir a lo que es el apartado Cards Component, que lo tenemos aquí, perfecto, vale. Aquí donde tenemos lo que es Hola Estamos, en el taller de librería Angular con Anad Mújica, lo vamos a eliminar y vamos a, bueno, vamos a dejarlo y vamos a poner aquí lo que son las tarjetas, vamos a darle formato a lo que es el documento y así ya veremos todo lo que sería Hola, aquí estamos trabajando con lo que es el taller de Anad y lo que serían las tarjetas, vale. Volvemos a lo que sería, en este caso, nuestro proyecto de Angular y aquí tenemos Hola, estamos en el taller de librería Angular con Anad Mújica, aquí tenemos la primera tarjeta, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta y la sexta, ya veis que están las tarjetas añadidas tal y como tenemos en este caso, solo que ahora mismo ocupa todo el ancho porque no hemos puesto ningún contenedor que limite lo que sería todo el ancho, estamos cogiendo ya todo el ancho, eso ya sería cosa vuestra, tener que ir añadiendo esos detalles, yo os voy a enseñar lo que es ya el proceso de crear lo que es la librería y como trabajar ya, por ejemplo, creando una tarjeta, creando lo que es el apartado para mostrar una lista de tarjetas y ahora estamos en lo que es el apartado para mostrar la lista de tarjetas. Ahora, después tenemos que ir a lo que es el apartado individual donde vamos a trabajar con una tarjeta de manera individual donde le vamos a pasar lo que es el título, la descripción y lo que es la imagen, vale, ya lo tenemos. Entonces ahora vamos a volver, vamos a ir aquí, lo tenemos y ahora tenemos que hacer, en este caso, lo que voy a hacer es añadir un nuevo directorio llamado component donde voy a añadir lo que sería este fichero, este fichero y este fichero dentro de lo que es la carpeta cards para tenerlo todo bien separado y bien organizado. Luego voy a crear lo que sería un componente nuevo, cardItem, donde vamos a tener lo que es la información correspondiente a lo que es la tarjeta, lo que es este apartado de código. Esto sería ya añadido en otro componente para tenerlo todo mejor organizado, vale. Entonces lo primero que vamos a hacer dentro del if vamos a crear uno directorio, ponemos aquí components, dejamos de esta manera, vamos a ponerlo correctamente, aquí lo tengo y una vez que creamos este directorio lo que voy a hacer es añadir otro directorio llamado cards. Lo tenemos, perfecto, vale, lo tenemos aquí. Voy a coger este fichero, este fichero y este fichero y lo voy a arrastrar dentro de lo que es la carpeta cards, que lo tenemos aquí. Nos está preguntando si estamos seguros, si queremos mover lo que serían estos ficheros. Le decimos que sí. Ahora nos va a dar un error dentro de lo que es el public API porque hemos cambiado en este caso la referencia de lo que sería cardService, module y lo que es el componente. Entonces tenemos que ir a public API. Ya veis que aquí tenemos lo que es la referencia incorrecta, lo que sería el componente se actualiza automáticamente. Entonces tenemos que coger lo que sería esta parte que es la nueva, copiamos, la añadimos aquí y la añadimos aquí arriba. Ya vais a ver que cuando yo la añada va a ir todo correctamente. En este momento ahora mismo nos está dando un error aquí. Si os ocurre esto, lo mejor es coger y actualizar. Lo tenemos aquí. Voy a limpiar lo que es la consola. Voy a reiniciar de nuevo lo que es el servidor y vamos a ver que está cogiendo todo correctamente. Entonces vamos a esperar y una vez que tengamos todo vamos a comprobarlo. Antes de nada voy a borrar lo que es el directorio de disk que tenemos aquí porque en este momento no lo necesitamos para trabajar con lo que sería el desarrollo de la librería. Eso ya lo vamos a dejar para el final. Ya veis que aquí está todo correcto. Si volvemos a lo que sería en este caso nuestra aplicación de Angular, si refrescamos tenemos todo correcto. Perfecto. Ya tenemos lo que es el primer paso. Lo más difícil ya lo hemos dado. Y ahora ya tenemos que pensar cómo hacer las cosas. Ahora tenemos que crear un componente individual para añadir lo que es el código correspondiente a lo que es una tarjeta donde pasaremos en este caso un objeto donde tendremos lo que es una imagen, lo que es un título y lo que sería una inscripción. Luego ya con el tiempo vosotros cogeréis en este caso lo que sería esta librería y la podéis mejorar donde le vais a añadir lo que es un enlace para haciendo clic aquí nos lleve a una página externa o interna de lo que sería nuestro proyecto. Eso ya es cosa de cada persona. Al final se hacen las cosas de una manera u otra dependiendo de los gustos y preferencias de lo que es el programador o la programadora. Yo os voy a dar lo que es en este caso los pasos que tenéis que dar, los iniciales y luego ya cada persona hace las brujerías que quiere. Eso al final es cuestión de gustos y las ganas que tengamos también. Siempre es bueno intentar mejorar las cosas de los demás y las nuestras. Vale, entonces lo que tenemos que hacer en este caso para trabajar con lo que sería la creación de un módulo y correspondientemente un componente dentro de lo que es la carpeta Project, tenemos dos maneras. Podemos hacerlo directamente navegando hasta lo que es esta carpeta o podemos hacerlo desde el CLI directamente haciendo referencia a lo que es el proyecto Cals. Lo más fácil, lo más limpio yo creo que es seguir trabajando tal y como estamos haciéndolo ahora y hacerlo haciendo lo que es la referencia a lo que es el proyecto Cals. Vale, ¿y cómo lo hacemos? Vamos a ir a lo que es la documentación y en la documentación dentro de lo que es el apartado tenemos que ir a lo que es Generate y aquí en Generate tenemos que seleccionar lo que sería Components. Vale, vamos a ir aquí a Components y en Components nos dará la información dentro de lo que sería Project. Vale, tenemos aquí para abajo, aquí tenemos lo que es Project. Ya veis que tenemos aquí Project y aquí nos está diciendo a qué proyecto está haciendo referencia. En nuestro caso, nuestro proyecto se llama Cals. Entonces tendríamos que poner lo que sería NG, G, M para el módulo, lo que sería el directorio, en este caso Components, Car, Item y luego tendríamos que añadir lo que es Project, igualdad y lo que sería Cals para hacer referencia a lo que es el proyecto Cals y para que añada dentro de lo que sería ese proyecto los componentes y módulos que queremos crear. Vale, pues vamos ahí, vamos a la carga, vamos a parar esto, voy a limpiar lo que es la consola y voy a llevar esto para aquí para que tengamos más sitio y para que podamos visualizarlo mejor. Vale, hacemos NG, G, M, ahora tenemos que poner Components porque queremos añadirlo dentro de lo que es Components. Ahora voy a añadir lo que sería la carpeta Car, Item, Car, Item, aquí lo tengo y ahora lo que tengo que hacer en este caso, tengo que especificar a qué proyecto quiero hacer referencia, que en este caso sería Project y el proyecto que tenemos aquí es Cals, si tenéis alguna duda mirad la carpeta de aquí o lo podéis mirar dentro de lo que sería Angular.json, que lo tenéis aquí, vale, venga, vamos a por ello, lo tenemos aquí y vamos a ejecutar lo que sería en este caso la creación del módulo, lo tengo aquí, esperamos y una vez que lo tenemos aquí ya veis que nos está diciendo dentro de Project, Cals, SRC, Live, Component, Car, Item, Car, Item, Module, .ts, perfecto, ya lo tenemos, ya si nos fijamos aquí arriba, si vamos a lo que es Component, tenemos aquí Car, Item, Cals, aquí tenemos lo que hemos hecho anteriormente, ya lo tenemos mucho más organizado, más fácil para mantenerlo y más fácil para poder trabajar en equipo, vale, entonces aquí tenemos lo que es el módulo, vamos a hacer lo mismo con lo que es el componente, tenemos aquí, vamos a cambiar lo que sería en este caso la opción de M por C y vamos a añadirle también para que ignore lo que son los test unitarios, ya que no nos interesa en esta situación, vale, entonces aquí Skip, Test, dejamos de esta manera y decimos que los ignore, vale, esperamos, ahora se va a crear los tres ficheros dentro de lo que sería Car, Item, Car, Item, Component, CSS, HTML, TS y lo tenemos dentro de lo que es la librería, si os fijáis aquí ya lo tenemos dentro de la librería, se actualizará lo que es el módulo Car, Item, que es lo que hemos creado anteriormente y lo tenemos aquí, perfecto, bien, bien, ya vamos poco a poco, lo estamos haciendo y eso es muy bueno, ahora lo que tenemos que hacer en este caso, tenemos que ir a lo que es Cals, ahora vamos a ir a Cals Component y lo que vamos a hacer en este caso, vamos a coger todo el contenido de lo que sería en este caso Car, Div Class Car, todo el contenido que tenemos aquí, lo vamos a quitar, vamos a guardar y ya vais a ver que ahora va a desaparecer lo que es una tarjeta dentro de lo que es un proyecto, vale, se supone que tiene que desaparecer, vale, tenemos que mirar, a ver que hemos hecho mal, tenemos que mirar, bueno, habrá algún cambio que no lo ha detectado automáticamente, vale, no lo ha detectado automáticamente porque tenemos lo que es el servidor parado, por eso no ha detectado el nuevo cambio, vale, no os preocupéis, puede pasar este pequeño despiste, es normal, vamos a poner, bueno, en este caso, cuidado aquí, vamos a poner aquí NGSERF en lo que es la consola, no en lo que es el código, vamos a esperar, vamos a ver qué pasa cuando yo inicializo lo que es esa aplicación, ya vais a ver que ahora mismo aparecerán 5 tarjetas porque he quitado el código que corresponde a lo que tenemos aquí, vale, vamos aquí, vamos a reiniciar, ya veis que aquí ya solo tenemos 5 tarjetas, perfecto, eso es lo que queremos, ahora ya el código que hemos cogido aquí lo vamos a añadir dentro de lo que es el car item y vamos a utilizarlo, vale, vamos a ir a por ello, vamos a hacerlo de esta manera, vamos a ir a lo que es el HTML que tenemos aquí y ya veis que tenemos aquí car item words, vale, vamos a pegarlo aquí, guardamos, vamos a darle formato a lo que es el documento y una vez que lo tenemos, ahora nos tenemos que fijar en lo que es el componente, aquí ya veis que tenemos TNG car item, vale, vale, vamos a coger esto, lo copio, voy a ir a lo que es el apartado del componente cars y aquí voy a añadirlo tal cual tengo aquí lo que es el selector, ahora añado, cierro lo que es ese selector y vamos a tener ya 6 tarjetas, ya vais a ver bueno, en este caso, si os fijáis, aquí nos está diciendo que TNG car item no es un elemento conocido ¿y esto por qué es? esto es porque lo que sería el módulo de lo que sería en este caso el car item no está importado dentro de lo que sería el módulo de lo que es la tarjeta entonces tendríamos que ir aquí a cars module, tendríamos que importar lo que es car item module, que lo tenemos aquí, ya veis que no tenemos nada car item module, a ver, lo tenemos aquí abajo, perfecto, vale, lo tenemos aquí, ahora guardamos y ahora se supone que no tiene que dar ningún problema, vale tenemos que comprobar, vale, esto en la aplicación principal también deberíamos de tenerlo, entonces tendríamos que hacerlo vale, tenemos aquí, vamos a mirar en car item module como lo tenemos, vale, lo que nos falta en este caso es añadir lo que es sports tenemos que poner aquí lo que sería car item component, que lo tenemos aquí, vamos a comprobar, a ver que nos pasa, vale, aquí sería sports guardamos, comprobamos, ya veis que ahora mismo si podemos utilizar lo que es el componente porque aquí, aparte de declararlo tenemos que exportarlo, si no lo exportamos, no lo coge y como no lo coge, dice que lo desconoce y por lo tanto no lo puede renderizar correctamente, es evidente, vale, vamos a volver a lo que es este apartado, aquí lo tenemos, vale, vamos a refrescar, vamos a comprobar vale, no aparece en este caso, tenemos que comprobar, vamos a ir a lo que es el apartado donde tenemos lo que es cars component vale, lo tenemos aquí, tenemos que comprobar, vale, guardamos, ahora mismo tenemos que comprobar, vamos a volver, vale, ya lo tenemos ya habéis visto que algunas veces no coge el cambio en el momento, pero aquí ya lo tenemos voy a cambiarle lo que es este título para que veáis lo que es la diferencia y que voy a poner aquí a nadmujica soy a nadmujica ledo, por ejemplo, para que veáis el cambio que se ha dado realmente, vale, vamos a ir aquí vamos a lo que es car item, aquí lo tenemos y voy a poner a nadmujica, luego esto ya lo vamos a dejar personalizado para que podáis verlo correctamente, vale, a nadmujica, si vamos a lo que es este apartado ya veis que tenemos aquí a nadmujica, en las demás tarjetas no ha pasado nada porque no hemos hecho ningún cambio, perfecto, vale, esto es lo que tenemos que tener en cuenta, ahora lo que vamos a hacer es empezar a añadir lo que es ya la personalización de lo que sería el componente, vamos a añadirle en este caso para que mediante lo que es una propiedad se añade a lo que es una imagen correspondiente, luego lo que es el título y lo que sería la descripción, luego ya si queréis añadirle más funcionalidades, sois totalmente libres de hacerlo yo voy a ir a lo que es el mínimo exigible que se pueda exigir en una clase de este estilo, vale, lo tenemos entonces ahora mismo tenemos que hacer, en este caso tendríamos que añadir lo que es una interfase lo que sería para especificar las reglas de lo que queremos tener para una estructura de datos, en este caso queremos tener lo que es un ítem de lo que es una tarjeta, entonces vamos a ir aquí dentro del lib, vamos a crear lo que es un nuevo directorio y vamos a poner interfaces, vale, ahora dentro de interfaces vamos a crear lo que sería cartinterface.ts, vale, tenemos aquí, vamos a hacer cart, bueno, tenemos que ponerlo, interface.ts, vale, vamos a hacer sport y cartinterface, vale, y cartitem, aquí lo tenemos, perfecto, vale, dejamos de esta manera, ahora tenemos que poner aquí lo que es la palabra reservada, interface, porque si no, no estamos diciendo que queremos hacer en este caso, ya veis que en este caso nos está dando un error porque hemos dejado lo que es la interfase, en este caso, vacía, tenemos que especificar lo que sería un title, que sería un string, vamos a ponerlo así, string va a ser obligatorio, descripción también va a ser obligatoria, descripción obligatoria y lo que sería image, vale, vamos a poner image y vamos a poner que es también un dato de tipo string porque nos va a traer lo que es la url de lo que es una imagen, vale, lo tenemos aquí, vamos a hacer aquí un salto de línea, perfecto, guardamos, lo tenemos y ahora tenemos que utilizar lo que es este fichero, lo que sería el cartinterface y lo tenemos que exportar dentro de lo que es publicappys, porque lo que sería la información vamos a seguir lo que es esta estructura desde lo que sería la aplicación principal, entonces, si no tenemos publicado lo que es la interfase, no vamos a poder utilizarlo vale, aquí hay algún error, vamos a comprobar, bueno, aquí nos está dando un error del TSLint, vale, tenemos que ir aquí abajo, veis que tenemos aquí TSLint, hay algún conflicto le decimos que queremos manejar lo que es la ejecución de la librería, le decimos que habilite lo que es el espacio para que se ejecute, perfecto, vale, ya lo tenemos nos estaba dando ahí un poco la aplastada y ya lo hemos quitado, vale, lo tenemos, entonces ahora tenemos que hacer dentro de lo que es publicappys, tenemos que añadir lo que es la línea para poder publicar lo que sería la interfase y para poder utilizarlo en cualquier apartado donde queramos, vale, lo tenemos aquí, front, ahora añadimos lo que sería en este caso leave, ahora añadimos lo que es interface, que lo tenemos aquí y añadimos lo que sería cartinterface, que lo tenemos aquí, perfecto, ahora desde lo que sería el apartado de donde estamos trabajando con lo que es la aplicación principal, desde lo que es app component, podemos crear lo que sería en este caso un array de seis elementos o de los elementos que nosotros queramos, donde tengamos lo que es la información del título, lo que es la URL de la imagen y lo que sería la descripción, vamos a empezar con ello, vamos a empezar y creamos aquí lo que sería en este caso elements, vamos a poner elements, añadimos lo que sería un array, en este caso de cart, bueno, tenemos que poner y cartitem, aquí lo tenemos, vale, perfecto, tenemos esto, vamos a poner que es un array, añadimos de esta manera, ahora ya hemos quitado lo que es la advertencia y ahora vamos a añadir los datos correspondientes a cada tarjeta, empezamos y vamos a ir aquí, vamos a hacer un salto de línea, añadimos lo que es un objeto, aquí añadimos lo que es title, voy a poner lo que es título 1, vamos a poner algo sencillo para que se pueda identificar y así ya podamos trabajar de una manera más cómoda, vale, título 1, voy a añadir aquí descripción, voy a añadir lo que sería por ejemplo descripción 1, descripción 1, vale, y lo que nos quedaría, ya veis que ahora mismo nos está dando un error y esto nos está diciendo porque en este caso al utilizar lo que es una interfaz nos está requiriendo que utilicemos también lo que es la propiedad image, vale, tenemos que poner aquí image, añadimos cualquier información y si lo dejamos así ya veis que lo que es la advertencia ha desaparecido y que URL utilizamos para lo que son las imágenes, nos vamos a basar en lo que hemos hecho, en lo que sería en este caso los componentes, aquí tenemos lo que es cards, aquí tenemos lo que sería las imágenes y si nos fijamos tenemos aquí lo que sería ya la URL con lo que sería las imágenes con las que vamos a trabajar y aquí tenemos números, tenemos 17, podemos poner cualquier número entero, yo voy a coger lo que sería este string que tenemos aquí y luego le voy a ir añadiendo números de manera aleatoria para que aparezcan diferentes imágenes, vale, copiamos esto, volvemos a lo que es el apartado de app component que lo tenemos aquí, vale, aquí en el componente lo guardamos, aquí voy a añadir de esta manera y lo que voy a hacer en este caso voy a ponerle 12 por ejemplo, vale, vamos a copiar esto, lo copiamos, lo pegamos aquí después de una coma, vamos a pegarlo de nuevo, lo pego, vamos a ponerlo, vale, vamos a tener aquí tenemos 1, 2, bueno tenemos que ponerlo aquí correctamente para seguir un orden, vamos a poner 2, aquí 3 y yo creo que con 3, 4 le vamos a añadir 2 más para tener ya el grupo de 6 como tenemos hasta ahora, vale, tenemos aquí, lo voy a copiar, lo voy a añadir después de la coma, coma y pego, vale, vamos a añadir aquí lo que es 6 y 6, vale, aquí y aquí sería 5 y 5, voy a ponerle diferentes números, aquí voy a ponerle 121, aquí le añadiré por ejemplo 1, lo dejo, vamos a cambiar así los números, así ya tenemos imágenes diferentes, vale, vamos a procurar, por ejemplo aquí 32 que no lo hemos puesto, vamos a añadir 78, vale, ya lo tenemos, tenemos aquí título 1, título 2, título 3, vale, ahora tenemos que ver el contenido de lo que es esta información que hemos añadido y esto no lo estamos visualizando todavía porque no hemos añadido aquí lo que sería, vamos a poner lo que es la función ng on init que lo vamos a utilizar ahora mismo simplemente para visualizar lo que es esa información que estamos utilizando, vale, console, log, tenemos que añadir dis.elements que lo tenemos aquí, vale, perfecto, aquí nos está pidiendo que implementemos lo que es la interfase, tenemos que añadir aquí implements, añadimos on init que lo tenemos aquí, perfecto, vale, ya lo tenemos, aquí nos está diciendo, vale, tenemos que añadir lo que sería voice, nos falta voice, lo tenemos, guardamos y si vamos ahora mismo a lo que sería el navegador y vamos a lo que es en este caso las herramientas de desarrollador, si vamos a lo que es la consola, aquí tenemos un array de 6 elementos ya, si nos fijamos, 6 elementos, si vamos aquí tenemos título 1, descripción 1 y lo que sería la imagen, título 2, título 3, 4, 5 y 6, ya veis que lo tenemos aquí, todavía no lo estamos pasando a lo que son sus hijos y primero lo tendremos que pasar a lo que es el componente principal de lo que es la lista de tarjetas y luego ya ese componente principal tendrá que pasar de manera individual recorriendo lo que es un for a lo que sería ya por componente poco a poco ya lo que sería el componente individual, vale, vamos a ir pasándolo, primero lo vamos a pasar a lo que sería este componente principal dentro de lo que sería la librería, vale, vamos a ir a lo que es este apartado teniendo en cuenta esta estructura, vamos a cogerla, la copiamos, vamos a ir a lo que sería en este caso cars, dentro de cars a los componentes y aquí en los componentes tenemos que añadir lo que es un input, vale, vamos a ir aquí y vamos a añadir lo que es un input para poder pasarle desde lo que es su parre, lo que es la información, vale, vamos a pegar, vamos a poner aquí car items, vamos a ponerlo así vamos a añadir aquí lo que sería en este caso el input correspondiente a lo que es iCarItem, aquí tenemos un problema, vale, aquí nos está dando vale, esto es porque aquí no hemos especificado nada, no teníamos especificado nada, por eso nos está dando un error, lo que es el constructor lo podemos quitar, lo dejo así, vale, perfecto, aquí vamos a poner para que se pueda visualizar lo que es la información en este caso de las tarjetas de los ítems de las tarjetas, vale, lo tenemos aquí, discard items, voy a dejar esto así, voy a poner aquí otro log, voy a añadir lo que sería componente componente cars, componente cars, ponemos así, así ya tenemos una referencia y vamos a ponerlo así, vale, perfecto vamos a quitar aquí las comillas dobles, tenemos que poner simples, perfecto, vale, dejamos así, guardamos, por el momento no se visualiza esto porque no estamos pasando lo que es la información, vamos a pasar aquí, bueno, tenemos aquí lo que es componente cars, lo estamos utilizando pero en lo que es la información que estuvieramos pasando, hipotéticamente no la estamos pasando, la tenemos que pasar utilizando en este caso ya lo que es una propiedad donde vamos a pasarle lo que es dentro de lo que es el input, en este caso car items, aquí car items, lo tenemos que pasar en lo que es el apartado de a component, aquí tendríamos que añadir lo que sería un valor, que en este caso sería car items, que es el valor que corresponde a lo que es el input y aquí tendríamos que ponerle elements, que es la información del array con los elementos de las tarjetas si hubiéramos puesto aquí patata, hubiera sido patata, me refiero a lo que sería este valor que tenemos aquí, hemos puesto elements y lo que tenemos que pasar es elements, vale, guardamos, vamos a ir aquí, guardamos y vamos a comprobar que ya estamos cogiendo correctamente lo que es la información aquí veis que estamos dentro de lo que es el app component, aquí estamos componente cars y aquí ya veis que estamos pasando lo que es la información vale, ahora ya estamos en lo que es la lista, ahora lo único que nos falta es ir añadiendo lo que es la información componente a componente a lo que corresponde a cada tarjeta, vale, ya vamos casi casi, ya estamos y ahora lo que tenemos que hacer, tenemos que ir a lo que es el apartado donde estamos trabajando con lo que es el item de la tarjeta, con lo que es la tarjeta individual y ahora en vez de utilizar lo que es un array vamos a utilizar lo que es un objeto, lo que sería un item de tarjeta, vale, entonces vamos a ir aquí, vamos a ir aquí y añadimos lo que es input vale, input, añadimos y añadimos lo que sería car item, car item, añadimos lo que sería el apartado, en este caso tenemos que especificar el i car item que lo tenemos aquí, perfecto, vale, aquí nos da un error porque no estamos asignando nada, vamos a ponerle aquí lo que es un símbolo de interrogación para evitar lo que sería el apartado del valor nulo, lo dejamos así, voy a quitar lo que es el constructor de aquí porque no nos hace falta y lo que vamos a hacer aquí es simplemente esto, vamos a hacer aquí console.log y añadimos lo que es la información del discard item vale, lo tengo aquí, añado de esta manera, aquí voy a poner lo que es un console.log y añadiré lo que sería en este caso tarjeta vale, vamos a ponerlo aquí, car item, car item, así ya sabemos que estamos dentro de lo que es la tarjeta, dejamos así, bueno, cuidado aquí tenemos que ponerlo así y así, vale, perfecto, vamos a poner aquí punto y coma, guardamos y vamos a comprobar, en este caso no estamos pasando nada hemos utilizado lo que es una tarjeta pero no le estamos pasando nada de información, entonces no veremos nada ya veis que aquí tenemos lo que es al principio a component, lo que serían las tarjetas y ahora aquí car item, hemos llamado una vez ahora si añadimos dentro lo que es el componente principal de las tarjetas, añadimos lo que es un iterable con lo que es el for vamos a poder verlo seis veces lo que tenemos aquí y mientras no pasemos nada vamos a tener un definite seis veces, vale vamos a ir aquí, ahora lo que vamos a hacer es dentro de cash component, vamos a ir aquí arriba y lo que vamos a hacer en este caso vamos a añadir lo que es ng for y aquí vamos a añadir lo que sería item, vale vamos a poner item off y ahora tenemos que fijarnos como tenemos en este caso llamado car items, vale ya tenemos aquí, tenemos que coger el item de lo que son las tarjetas de los items, lo tenemos así, guardamos ahora seguramente nos de un error, aquí ya tenemos, aquí nos está dando un error porque estamos utilizando lo que es ng for off y esto quiere decir que necesitamos añadirle lo que es el módulo correspondiente para trabajar con lo que es ng for off vale, entonces lo primero que tenemos que hacer en este caso ante este error tenemos que analizar que nos está pasando aquí nos está diciendo un error en lo que es este elemento, ya veis que tenemos relación con lo que es ng for ahora que me estoy dando cuenta aquí tenemos lo que sería otro problema donde no hemos añadido lo que es let item tenemos que añadir eso, lo primero vamos a ir aquí, lo que voy a hacer en este caso voy a añadir let item, guardamos comprobamos si funciona todo correctamente, sigue funcionando mal y en este caso ya nos da otro error, aquí nos está diciendo que no puede en este caso renderizar lo que es ng for off porque lo que sería li es en este caso una propiedad desconocida y esto es porque en este caso estamos utilizando lo que es la directiva ng for y tenemos que especificarla entonces tenemos que ir a lo que sería cache module, tenemos que añadir aquí lo que sería browser module lo añadimos, lo tenemos, guardamos, creo que es el browser module o lo que sería como module, vale parece que está todo correcto vamos a ir a lo que es el navegador, vale lo tenemos, ya veis que está todo funcionando correctamente tenemos aquí, ya veis que hay más elementos de los que hemos dicho, ya se está mostrando y esto es porque en este caso 1, 2, 3, 4, 5, 6 elementos corresponden a lo que serían los valores que hemos añadido dentro de lo que sería el array principal y luego lo que son este elemento, este elemento, este elemento, este elemento y este elemento los hemos añadido de manera manual dentro de lo que sería el componente cache component de lo que tenemos aquí, si quitamos lo que sería todo este código que veis aquí que sobra estamos haciendo, limpiando un montón, dejándolo de esta manera, vamos a tener ahora mismo 6 elementos y va a quedar mucho más limpio y lo vamos a tener personalizado a nuestro gusto si vamos a lo que es el navegador, aquí lo tenemos, si quitamos lo que es este apartado ya veis que tenemos aquí los 6 elementos, ya que tenemos 6 elementos añadidos en lo que es el array inicial con lo que sería el item de las tarjetas, vale, ahora ya tenemos que hacer teniendo en cuenta lo que sería título 1, título 2, tenemos que ir personalizando y tenemos que ir pasando esa información, ahora mismo si nos fijamos dentro de lo que son las herramientas de depuración, aquí tenemos lo que sería carry item una vez, 2, 3, 4, 5, 6 veces y como veis en este caso no está pasando nada y esto es porque desde lo que es el parre no estamos pasando nada a lo que sería esa propiedad y eso lo tenemos que hacer tal y como hemos hecho desde lo que era el app component.html a lo que era en este caso a su hijo, tenemos que pasarlo desde lo que sería el cars.component.hml lo tenemos que pasar a lo que sería el car item, vale, vamos a ir, vamos a fijarnos en lo que sería en este caso car item, que lo tenemos en este caso aquí tenemos que coger lo que es car item, copiamos, vamos a ir a lo que es cars.component.module y aquí en este caso lo que es tng car item, tenemos que añadir lo que es el apartado donde vamos a añadir lo que es la información de lo que es el item con lo que es la información de esa tarjeta y aquí tenemos que poner lo que es la propiedad input car item, vale, guardamos y ahora ya vamos a ir pasando lo que es la información ya veis que en este caso si vemos en lo que sería la consola ya tenemos aquí, ya no tenemos lo que es ese mensaje un definite, tenemos aquí título 1, título 2, 3, 4, 5 bueno en este caso 5 y 6, ahora lo que nos falta es coger esa información y dibujarla dentro de lo que es cada tarjeta, ahora lo vamos a hacer, es muy sencillo si sabéis trabajar con angular ya, lo más difícil ya lo hemos hecho hemos aprendido a crear en una librería, hemos llegado a este punto y ya sabemos hacerlo todo correctamente, vale, vamos a ir, vamos a ir a este apartado y ahora dentro de lo que es la tarjeta en el html simplemente pues aquí tenemos que hacer añadir lo que sería la imagen, bueno tenemos que poner image, tenemos que ponerlo así image pero tenemos que hacer referencia a lo que sería car item, bueno vamos a mirar ahora tengo dudas de como lo tenemos, vale, tenemos car item, copiamos, vamos a ir a lo que es el html correspondiente a esto y aquí lo tenemos de esta manera, vale, lo tenemos que añadir así ponemos así y aquí vamos a poner los corchetes para coger lo que es el valor de angular de manera directa, vale, lo tenemos de esta manera, guardamos, ahora vamos a tener diferentes imágenes bueno, vamos a comprobar a ver que pasa aquí, vale, el objeto posiblemente es indefinido esto tenemos que hacer aquí arriba, tenemos que hacer una comprobación para que no dibuje mientras lo que sea el valor es indefinido, entonces aquí tenemos que poner ngif y tenemos que poner car item vale, ponemos de esta manera, mientras car item es indefinido no podemos dibujarlo ya habéis visto que en el momento que yo he añadido ya esa comprobación, lo que es el error que teníamos aquí arriba ha desaparecido, vale, volvemos a lo que sería en este caso la aplicación, ya veis que en este caso tenemos una imagen, una imagen, ya veis que tenemos imágenes diferentes ahora lo que nos queda es personalizar lo que sería, lo que pone a nazmújica tiene que ser título 1, título 2, 3, 4, 5 y 6 así sucesivamente vale, pues entonces es muy sencillo, ya hemos hecho lo más difícil vamos a ir aquí, lo que vamos a hacer en este caso, voy a coger lo que es este apartado añado aquí lo que voy a hacer en este caso, vamos a poner aquí lo que es la interpolación añadimos lo que es car item image y aquí será title vale, vamos a poner title, copiamos esto y vamos a ir a lo que es el apartado de la descripción y vamos a poner en vez de poner title, ponemos description, vale tenemos aquí, description, vale, guardamos y ahora ya vamos a tener título 1, título 2, descripción 1, 2, 3 y así tal y como hemos especificado dentro de lo que era el componente app, ya veis que tenemos aquí título 1, descripción 1, ya veis que esto ya está personalizado a cada ítem y si nos fijamos aquí abajo, ya tendremos la información en lo que es el log tal y como hemos dejado, yo os recomiendo ahora que ya cuando sepáis que funciona todo correctamente esta información del log, la retiréis porque es bastante molesto, no os ayuda en nada cuando ya esté desarrollado entonces yo ahora que ya estoy seguro que esto funciona todo correctamente directamente lo voy a quitar porque me molesta vale, vamos a ir aquí, entonces lo que voy a hacer, voy a ir poco a poco voy a ir desde lo que es el carriten, lo que voy a hacer en este caso voy a quitar lo que es ng on init porque no nos aporta nada en este momento como no vamos a añadir nada más, simplemente va a coger lo que es esa información y la va a mostrar, no va a hacer nada más, este componente va a ser se podría decir que va a ser tonto, que no va a hacer nada, que no va a tener ninguna lógica, vamos a quitar el input que no vamos a utilizar guardamos, ahora vamos a pasar a lo que es cars component aquí lo tenemos, vale, en este caso tenemos que hacer lo mismo vamos a quitar todo lo que no necesitamos, vamos a quitar el código que no es necesario así ya lo dejamos más limpio y va a ser mucho más fácil de mantener en el futuro vale, lo tenemos aquí, vamos a quitar lo que es on init que lo tenemos aquí lo quitamos, guardamos y ahora si vamos a lo que es en este caso la aplicación sigue funcionando igual, lo tenemos aquí, pero en este caso ahora mismo únicamente muestra lo que sería el mensaje, lo que es el contenido de lo que tenemos en app component, vamos a hacer lo mismo y lo vamos a eliminar también para dejarlo todo bien limpio vale, vamos a ir aquí, lo tenemos aquí y simplemente lo que voy a hacer en este caso voy a limpiar esto, voy a quitar esto también porque no nos hace falta este título y lo que tenemos aquí lo voy a retirar para que tengamos lo más limpio posible nuestra aplicación y así ya podamos trabajar de una manera mucho más cómoda vale, guardamos, lo tenemos, ahora ya vamos a darle formato a lo que es el documento para dejarlo todo bien limpio y guardamos comprobamos que esté todo correcto, aquí ya no tenemos ningún mensaje si vemos aquí tenemos las 6 tarjetas que hemos visto anteriormente hola, estamos en el taller de librería Angular con Anad Mujica, perfecto esto, como os he comentado, si estáis trabajando con algún framework de lo que sería CSS como Bootstrap, por ejemplo tenéis lo que es el contenedor container que os da la opción de ajustarlo un poco más para que esté todo más ajustado hacia la mitad y aquí en lo que es los lados estén ajustados igual utilizáis otro framework, podéis utilizar otras opciones, podéis utilizar Tailwind, CSS y otras opciones que podéis encontrar en lo que es el mercado de manera totalmente gratuita uséis la que más os resulte interesante, yo os estoy enseñando la manera de hacer lo que es la librería los pasos importantes, las claves y con eso ya podéis hacer lo que queráis de la manera que queráis con el framework que queráis, aplicando lo que es el estilo que queráis y demás, vale, esto lo tenemos entonces ahora tenemos que tener claro ya vamos a hacer lo que es la compilación porque esta librería está como para una primera versión está presentable, ya podemos utilizar ya le podemos pasar lo que es la información de lo que es el título, lo que es la descripción y lo que sería la imagen, la URL de la imagen, ya veis que aquí aparecen diferentes imágenes lo pasamos de manera dinámica y ya tenemos todo preparado luego ya en futuras versiones podéis añadir otras opciones para que haciendo clic sobre lo que es Zed More aparezca una página interna, externa o lo que vosotros queráis o que aparezca aquí un modal eso es cuestión de gustos, vale entonces teniendo en cuenta esto vamos a ir a lo que es Visual Studio Code y en Visual Studio Code ahora nos vamos a centrar un poco en lo que es la estructura de lo que es la librería vamos a ir aquí vamos a dejar esto aquí dejo lo que es el leaf escondido y nos vamos a centrar en los ficheros que tenemos aquí que no hemos mirado antes no hemos analizado y ahora lo vamos a analizar para tenerlo todo bien claro antes de hacer lo que es la compilación final vale, tenemos aquí lo que es TSLint simplemente es para aplicar lo que es las reglas de TSLint para que tengamos lo que es una escritura lo más correcta posible aquí ya tenemos lo que es el selector de las directivas los atributos, lo que es TNG que es el prefijo que hemos especificado para lo que es en este caso para nuestra librería y lo que es CamelCase vale, tenemos aquí las otras opciones aquí tenemos lo que sería la configuración de TypeScript para lo que son los TS aquí lo que es la configuración de la librería para poder trabajar con lo que sería ya veis que aquí tenemos Enable EV False pero en lo que es el proyecto principal nos han recomendado que lo deshabilitásemos tal y como lo tenemos aquí para que evitemos que nos dé un problema vale, luego tenemos lo que es la configuración principal de lo que es la librería aquí lo tenemos perfecto, tenemos aquí lo que es el fichero README donde añadiremos toda la documentación correspondiente a lo que es esa librería por defecto nos genera esta información luego tenemos el package.json que es el fichero prácticamente se podría decir el más importante en este caso para un paquete porque aquí va a estar establecido toda la información relacionada a lo que es nuestra librería tenemos lo que es el nombre del paquete en npm si queremos subirlo tenemos que especificar un nombre que no exista si existe tenemos que cambiarlo por otro y esto lo haremos aquí lo que es el versionado semántico esto irá aumentando dependiendo de las funcionalidades que añadamos si es una versión que comprimos en este caso un parche subimos este número si es una versión que mantiene lo que es la librería estable pero es una funcionalidad bastante maja que ha sido bastante trabajo le añadimos esto y si es una versión que ya rompe todo lo anterior de la versión anterior tenemos que especificar lo que es el número mayor tenemos que subirle más uno vale tenemos aquí lo que son las dependencias de pares donde tenemos lo que son las dependencias que necesita esta librería para funcionar correctamente si no están instaladas lo que son esas librerías dentro de lo que es el proyecto con el que estamos trabajando va a instalar lo que son estas dependencias aquí las dependencias que se instalar cuando trabajemos con lo que sería esta librería vale tenemos aquí lo que es ng-package aquí tenemos lo que es el destino de donde se va a añadir lo que es en este caso la librería compilada ya habéis visto anteriormente que hemos creado aquí arriba un directorio disk y teníamos cache eso será donde estamos especificando el destino de esa librería esto por defecto lo dejamos así aquí tenemos lo que es el fichero entrada donde publicamos todos los ficheros que queremos hacer públicos como puede ser la interfaz como puede ser el componente principal de lo que son las tarjetas y etc aquí tenemos toda la información esto es lo que tenemos que tener claro luego tenemos aquí lo que es la configuración de karma para los tests lo que es el fichero de test lo que es el public API aquí ya tenemos todo lo que se va a publicar y aquí ya tenemos todo el código nuestro de lo que sería la librería vale entonces lo que tenemos que tener claro ahora mismo que queremos compilar todo queremos añadir incluso los estilos entonces tenemos que hacer también la copia de lo que son los estilos ya vais a ver que pasa si no especifico yo una orden para que copie esos estilos entonces vamos a ir aquí paramos lo que es la ejecución del servidor para poder hacer lo que es la compilación vale vamos a parar aquí lo tenemos vamos a limpiar vamos a hacer ng build y ahora tenemos que añadir en este caso lo que es el nombre del proyecto que en este caso sería cars vale lo tenemos de esta manera esperamos vamos a ver todo el proceso en este momento no tenemos ningún problema por el momento parece que no hay ningún problema aquí nos está diciendo que cogemos lo que es en este caso los ficheros de aquí y los estamos añadiendo dentro de lo que sería taller librería ng dist cars perfecto lo tenemos aquí tenemos aquí lo que es todo el apartado dentro del lib ya veis que no tenemos lo que es el directorio asset y esto porque es esto es porque únicamente compila todo lo que conlleva en este caso typescript si no tiene typescript en este caso estamos trabajando con lo que era un css no podemos realizarlo y como podemos realizarlo podemos utilizar en este caso los comandos para poder realizar lo que es la copia hay un comando dentro de lo que es el que sirve para copiar un fichero de lo que es desde una ubicación a otra entonces vamos a hacer aparte de lo que estamos haciendo en este caso ng build cars vamos a concatenar otra orden donde vamos a hacer una copia donde vamos a añadir todos los ficheros del directorio asset a lo que sería dentro de lo que es this cars live vale vamos a hacerlo de esta manera voy a limpiar lo que es la consola voy a añadir aquí lo que tenemos aquí y voy a añadir lo que sería concatenado y ahora voy a poner cp que es para copiar en este caso de manera recursiva lo que tenemos aquí todos los ficheros que tenemos dentro bueno cuidado aquí tenemos que hacer todos los ficheros que tenemos dentro de lo que es project vamos a poner project cars tenemos que fijarnos aquí a ver tenemos project cars src live y luego sería en este caso assets vale tenemos aquí cars tenemos que poner aquí src live assets vale lo tenemos de esta manera ahora hacemos un espacio añadimos el destino donde queremos almacenarlo dist tenemos que añadir cars y después de cars tenemos que poner live porque queremos dejarlo dentro de lo que es live vale lo tenemos de esta manera ejecutamos esperamos y nos fijamos ahora si os fijáis en este caso bueno tenemos live asset component interfaces vale vamos a ir al disk vamos a ir al live y aquí ya veis que tenemos assets perfecto tenemos aquí lo que son los estilos ya tenemos lo que es la copia perfecto ya tenemos todo lo necesario ahora simplemente lo que nos haría falta es hacer referencia a lo que sería esta librería para probarla dentro de lo que es el local para poder saber que funciona todo correctamente entonces lo que tenemos que hacer en este caso tenemos que ir a lo que es app module y dentro de lo que es app module vamos a quitar esto que tenemos aquí vamos a hacer cars dejamos de esta manera guardamos y vamos a comprobarlo haciendo primero tenemos que ejecutar lo que sería en este caso para inicializar lo que es el servidor para probar lo que sería que esta librería ya está operativa que podemos utilizarla antes de empaquetarla vale vamos a esperar una vez que lo tenemos ya lo tenemos vale vamos a comprobar dentro de lo que es el navegador vamos a refrescar perfecto lo tenemos ahí todo correcto habría que añadir algunas funcionalidades como lo que es un apartado para que aparezca una imagen de carga mientras se está cargando porque ya habéis visto que aquí cuando yo hago lo que es la carga no da una buena sensación pero eso es cuestión ya de ir mejorando lo que es la librería primero es hacer lo que es la base y cuando ya tengamos la base vamos a ir mejorando lo que es ese apartado vale ya lo tenemos entonces ahora antes de nada tenemos que hacer referencia dentro de lo que es el apartado de styles.css tenemos que hacer referencia a lo que serían los estilos dentro de lo que es la carpeta disk porque ahora mismo estamos haciendo referencia a lo que serían los estilos de lo que es la carpeta si dejamos de esta manera ya vais a ver que van a cambiar los estilos bueno en este caso no tenemos nada vamos a ir de aquí voy a quitar todo esto para que no nos de ningún error vale vamos a ir de aquí ya vais a ver que aquí ya no tenemos los estilos si cambiamos lo que es la referencia y añadimos correctamente la referencia de lo que sería la librería ya compilada vamos a ir de aquí ponemos de esta manera añadimos esto hacemos un salto de línea para arriba un nivel para arriba tenemos aquí dist ahora añadimos cars tenemos que ir a lo que es leaf y dentro de leaf tenemos que ir a artset styles.css vale guardamos comprobamos y a ver si tenemos todo ya veis que en este caso estamos accediendo a lo que es el fichero de los estilos dentro de lo que es la librería de lo que es en este caso las tarjetas ya veis que está todo correctamente ya tenemos todo disponible para poder hacer el empaquetado de lo que sería esa librería y para poder subirla a npm o para tener lo que sería un fichero ejecutable que podremos utilizar para instalarlo mediante lo que es npm install y lo que es el fichero ese comprimido que vamos a obtener lo vamos a hacer de esa manera no lo vamos a subir a npm vamos a tenerlo de la manera que lo vamos a tener de manera privada para nosotros mismos para poder trabajar ya en proyectos propios y no compartir lo que es la librería lo ideal es que con el tiempo yo os recomiendo que cojáis esa librería la compartáis y seguramente haya gente que se anime a mejorar vuestra librería y con ello lo que es la calidad de la librería va a mejorar mucho va a tener muchas más funcionalidades y lo que sería en ese caso os vais a aprovechar todos de lo que sería ese desarrollo base que habéis hecho vosotros y luego las mejoras que han realizado otras personas de manera desinteresada vale ahora que ya os he hablado de los beneficios de poder compartir vuestra librería o poder participar en otras librerías donde vais a poner en práctica vuestros conocimientos vamos a pasar a lo que es el punto donde vamos a hacer ya el empaquetado de lo que es la librería para poder distribuirla en otros proyectos para poder utilizarla y así poder hacer uso de lo que desarrollamos de una vez poder utilizarlo una y otra vez eso es la ventaja de utilizar lo que son las librerías así no tenemos que andar haciendo ni copia ni pega vale vamos a ir a lo que sería visual studio code aquí lo tenemos vamos a parar lo que es la ejecución y lo primero que vamos a hacer vamos a ir a lo que es el package.json y aquí en el package.json voy a añadir lo que es un nuevo script donde voy a añadir lo que sería en este caso build.car y vamos a añadir lo que es el comando que hemos utilizado ahora mismo para hacer lo que es el compilado con lo que sería en este caso el fichero styles.css para poder realizarlo ya de una manera mucho más sencilla sin tener que escribir todo el tocho que hemos escrito sin tener que escribir vamos a ir aquí tenemos aquí y aquí tendremos todo lo que tenemos que escribir para hacer el compilado con lo que sería el fichero en este caso styles.css lo copiamos lo pegamos aquí y lo tenemos de esta manera ahora para poder ejecutar esto que tenemos aquí simplemente tenemos que hacer en este caso tenemos que ir aquí vale a ver si nos deja a ver si limpiamos esto voy a limpiar todo a ver si lo limpio bueno vamos a ir aquí y vamos a ir más rápido haciendo otro terminal abro aquí limpio esto y si hacemos npm run build.car primero tenemos que guardar dentro de lo que es el package.json lo que es este script para poder utilizarlo si ejecutamos esto estamos ejecutando lo que sería esta orden que tenemos aquí vale entonces vamos a ir aquí vamos a ejecutar ya veis a ver aquí veis que tenemos ng build.car y estamos ejecutando lo mismo estamos haciendo lo mismo perfecto vale esto ya lo tenemos ahora para poder crear un paquete de la librería que hemos desarrollado tenemos que navegar a lo que sería el directorio this dentro de this tenemos que ir a cars y dentro de cars tenemos que ejecutar lo que es el comando npm pack se creará lo que es un ejecutable que podemos utilizar para poder instalarlo en cualquier proyecto mediante lo que es npm install y haciendo referencia a lo que es ese fichero ejecutable vale entonces voy a eliminar esto voy de aquí arriba y vamos a navegar a lo que es cd en este caso dist aquí lo tenemos vale ls cd cars aquí lo tenemos y una vez que estamos aquí simplemente hacemos npm pack pack ejecutamos aquí ya veis todos los ficheros con los que estamos trabajando se están comprimiendo se están añadiendo en lo que es un fichero y aquí ya tenemos lo que sería el fichero final lo que será cars001tgz vale tenemos aquí lo que es el fichero perfecto lo tenemos aquí lo podemos utilizar en otro apartado voy a traer aquí voy a quitar esto y lo voy a llevar por ejemplo a lo que es el escritorio para que podáis ver cómo actuaría vale lo tengo aquí lo voy a llevar aquí a lo que es el escritorio lo veis que lo tenemos aquí vale entonces ahora voy a eliminar esto lo elimino voy a eliminar también lo que es el directorio dist lo elimino de aquí vale ahora nos debería dar un error en lo que sería en este caso el proyecto lo tengo aquí ya veis que nos está dando un error porque ya no tenemos lo que sería en este caso la librería a nuestra a nuestra disposición entonces tenemos que instalarlo podemos instalarlo de la manera que os he mostrado vamos a quitar aquí ahora podemos hacerlo tenemos aquí lo que es el fichero ya lo veis que lo tenemos aquí aquí simplemente hacemos npm install y ahora teniendo la referencia esto cogemos lo arrastramos lo tenemos aquí aquí ya está haciendo lo que es la referencia de donde lo tengo lo tengo en el escritorio aquí tengo lo que es el fichero y se ejecutó de esta manera ya veis que está haciendo lo que es la instalación de lo que es el paquete vale se han añadido nueve paquetes o siete paquetes se han auditado ocho paquetes y aquí lo tenemos ahora tendremos que hacer en este caso referencia a lo que sería tenemos que ir aquí vamos a ir a lo que es no de modules y nos tenemos que fijar dentro de lo que es no de modules si tenemos lo que es cars vale vamos a ir aquí tenemos que ir a este apartado a ver si aparece vale no aparece tenemos que ir aquí tenemos que comprobar a ver si lo ha cogido correctamente vale ahora me estoy dando cuenta lo estamos instalando dentro de lo que sería dist cars este directorio ya no existe tenemos que volver de nuevo a lo que es la raíz aquí estamos en cars como habéis visto anteriormente hemos hecho dist cars y hemos hecho lo que es el empaquetado pero claro no podemos instalar nada si estamos dentro de lo que es un directorio que no existe que en este caso está en la papelera entonces lo que tenemos que hacer lo primero voy a quitar lo que sería en este caso el terminal voy a iniciarlo de nuevo y así ya estamos en lo que es la raíz estamos en taller librería ng si hacemos ls aquí lo tenemos vale entonces si tenemos aquí lo que es la opción de los comandos tenemos npm install users and ads descot cars y si ejecutamos esto ahora si va a añadir correctamente lo que es el paquete lo que es esta referencia se va a añadir en lo que es el package.json aquí lo tenemos vamos a ir aquí abajo y en el package.json si os fijáis aquí arriba tenemos lo que es la librería cars y aquí nos está diciendo que es un fichero y nos está diciendo donde lo tenemos ubicado y aquí ya lo estamos cogiendo perfecto ya estamos utilizando lo que sería la librería si vamos a lo que es el app module aquí lo tenemos aquí si hacemos referencia ya tenemos lo que es documents other project taller librería no de modules cars cars ya veis que lo tenemos aquí y ahora para trabajar con ello como los estilos estamos haciendo referencia a lo que es dist no podemos verlos ahora porque dist ya no existe no existe si vamos a lo que es en este caso en nuestra aplicación por el momento ahora mismo se ve bien porque estamos en este caso con lo que sería el servidor todavía no lo hemos ejecutado si refrescamos no tenemos nada entonces tenemos que inicializarlo de nuevo y ya vais a ver el problema que tenemos con lo que es la referencia en este caso de lo que sería el apartado de los estilos vale vamos a ir a ng serve aquí lo tenemos vamos a ir preparando ya en los styles que lo tenemos aquí y ahora tendremos que ir a lo que es no de modules y tendremos que hacer referencia a lo que es el fichero rset dentro de lo que es rset a lo que es styles.css ya veis que aquí nos está diciendo oye que hay un fallo buscando lo que es este fichero y es evidente que que es correcto porque no existe este directorio y no existe este fichero entonces tenemos que ir a src styles.css que estamos aquí y tenemos que añadir de nuevo lo que es la referencia vale vamos a ir paso por paso aquí lo tenemos vale vamos a ver vamos a ir poco a poco ponemos aquí lo que son las comillas ponemos un punto añadimos aquí lo que es una barra hacemos un nivel para arriba aquí lo tenemos ahora nos fijamos en no de modules tenemos que ir a lo que es cars que lo tenemos aquí y ahora nos tenemos que ir a lo que es dentro de cars a live rset y styles.css ya sabéis que en el momento que yo actualice a ver si lo coge parece que ya lo ha cogido si vamos a lo que sería en este caso el apartado vamos a mirar ya veis que lo tenemos ya estamos cogiendo lo que es el contenido de la librería esto imaginaros que hemos instalado el paquete de npm pero lo estamos haciendo instalando de manera local de un ejecutable que acabamos de crear del desarrollo que hemos realizado entonces llegados a este punto ya hemos finalizado con este taller donde os he enseñado a crear una librería que yo creo que os va a resultar muy útil en el futuro ya que lo que desarrolléis hoy lo vais a poder reutilizar mañana o pasado o cuando lo necesitéis y seguramente una librería que hoy en día lo que es una funcionalidad que estéis utilizando seguramente os sea útil en el futuro o también os sea útil como base para proyectos futuros donde añadáis lo que es esa tarjeta pero mejorada con otras funcionalidades vale llegados a este punto entonces yo creo que ya lo que quería enseñaros os he mostrado recordad que tenéis aquí los 23 modelos de tipos de tarjeta que os he enseñado anteriormente yo me he basado en este podéis utilizar el que queráis o podéis utilizar cualquier otro tipo de modelo que busquéis por la red eso al final es cuestión de gustos la idea es adaptarse a lo que tenemos aquí en lo que es el wave frame aquí ya tenemos lo que es una tarjeta tenemos aquí lo que es una foto aquí lo que es un texto otro texto lo que es una raya otro texto y otra raya lo que hemos hecho ahora mismo se asemeja bastante a lo que tenemos aquí habría que añadirle lo que es el botón de compartir lo que sería esta etiqueta pero lo que es el título lo que es la descripción y lo que es el botón en este caso unirse es muy similar a lo que hemos hecho a continuación entonces podéis utilizarlo como base lo que yo os he enseñado para poder ir haciendo lo que son las tarjetas para tener una librería de tarjetas que pueda resultar interesante para la comunidad entonces si tenéis alguna pregunta podéis preguntarlo tranquilamente en mis redes sociales ya os dejaré todos los enlaces de lo que hemos utilizado en esta clase y con esto me despido espero que os haya resultado interesante esta clase si tenéis dudas podéis preguntarlo si queréis saber más sobre npm y el desarrollo de librerías podéis escribirme porque tengo un curso sobre ello y bueno ahí podríais aprender a crear librerías de javascript typescript de angular incluso de react entonces llegados a este punto me despido y hasta otra y hasta otra